Bueno, definitivamente voy a complacer a tanta gente que ha pedido ver a esta personalidad aquí en el especial. Él es muy especial y muy único y nos va a contar su historia. Alfonso Rodríguez con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estás? A Como Lejo. Sí, estamos como Lejo. Qué bueno tenerte por aquí, no solamente por lo que estás haciendo en este momento, sino porque eres uno de los que más haces, que es un poco difícil en este país mantener una carrera constante donde se gasta tanto, se invierte tanto, hay tantas cosas en contra, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, yo digo que yo he tenido suerte en mi carrera. No he sido de los que las cosas me han salido fáciles. Antes de conocer al realizador, al director, al impulsador de talento, vamos a conocer al ser humano. O sea, ¿cómo es el entorno donde te desenvuelves y qué marca esa pauta para que tú te conviertas en lo que eres hoy día? ¿Alguien tenía que ver con cine, con televisión en tu familia? No, para nada. Mi papá era mayor general de la Fuerza Aérea, piloto, de Gurabo, con un genio, nada fácil, pero un hombre muy dócil y muy sencillo. Y mi mamá tiene una finca de caña en el este, tiene un colono, como le llaman, colono del Central Romano, no tiene nada que ver con cine. Cuando yo me graduó del colegio, de la Salle, a mí me dicen que yo tenía que estudiar agronomía. ¿Por el test? No, porque cuando muchacho yo siempre iba a la finca de mi mamá, montaba caballos, tiraba con acopetas, era como el que más me gustaba, ese tipo de cosas. Entonces de nosotros tres, somos tres hermanos, los otros dos como que no iban tanto a la finca y no bromaban tanto con la finca. A mí me gustaba la finca, eso no quiere decir que yo quería dedicarme a eso. Entonces estudiaba agronomía por un año y al año yo le dije a mi mamá, mira, esto no es lo mío. Y me dijo, ¿y qué es lo que es lo tuyo? Y yo digo, bueno, yo no me lo he dado ni idea. De lo que sí estoy seguro es que me quiero ir de este país. Yo necesitaba ver otras cosas. O sea, yo, a pesar de que yo viví en Italia como tres años cuando era un muchacho, y yo hice el segundo, tercer y cuarto curso en Italia. ¿Por qué? Porque mi papá, de ser militar, se metió en un par de líos de eso de la época, tú ves. Y lo deportaron, pero como embajador. Eso se utilizaba antes. Y yo viví tres años en Italia. Pero cuando yo era ya muchachón, yo le dije a mi papá y mi mamá, yo me quiero ir de aquí. Y me tenía ya todo seteado, todo arreglado para irme para Italia, donde yo conocía a mucha gente. Entonces yo lo truqué y yo me fui para California, donde no conocía a nadie. ¿Y cómo lo truqué? O sea, ¿cómo un muchachón en esa época? Porque ahora también hay más apertura. Bueno, apliqué en una de las universidades de California. Me acuerdo que leí en la biblioteca del Dominico Americano que en la Universidad de California, en Berkeley, hacían protestas como la que hacen aquí en la UAS. Me llamó la atención eso. Te gustan los líos. Sí. Entonces me fui a... Cuando yo llegué a California, llegué a la Universidad de Berkeley, en el norte, en San Francisco, en la bahía de San Francisco. Y ahí, en Estados Unidos y en algunos países, te aceptan en una universidad sin tu saber lo que quieres estudiar. Sencillamente tú decías, yo no sé lo que quiero estudiar. Yo decía que quiero estudiar algo. Y durante un año y medio cogí muchas clases, muchos exámenes, test psicológicos, muchos psicólogos. Hizo muchas relaciones internacionales, política internacional, idiomas, bla, bla, bla. Y un día cogí una clase de cine. Y yo dije, mira, esto es lo que me gusta. Y por ahí me fui. ¿Qué cautivó en esa clase de cine? Pero qué, o sea, tomar una clase de cine define tu destino. ¿Qué encontraste en esa clase que conectó contigo y se acabó esa incertidumbre? El poder expresarme y decir las cosas, no solamente con palabras. Porque la boca aguanta todo. No sé, me acuerdo que vi un documental del revolucionario brasileño Chico Méndez. Que defendía la selva de la Amazona. Y de la manera que lo vi, yo dije, yo quiero poder contar historias así. Y entonces, eso fue lo que me dio. Entonces estás en California, terminas una carrera en esa universidad de cine. Si estudié cine, cuatro años, y los profesores me dijeron, vete ahora a otra ciudad, a la misma universidad de California, estudia televisión y video, que de eso tú vas a comer. El cine no sabemos si tú vas a poder hacer eso. Y sin que el consejo. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no me dijeron eso antes? Pues yo no había perdido cuatro años de mi vida estudiando cine. Para después tener que estudiar televisión. Y es verdad, de la televisión es que siempre he vivido. Gracias a Dios, desde el 2005 vivo más del cine que de la televisión. ¿Cuál es el primer trabajo ya en lo que estudiaste? Cine, televisión, allá en los Estados Unidos. Había una compañía de un viejito que vino de Filadelfia a Los Ángeles a buscar fortuna, con una idea que él tenía de colorear películas en blanco y negro. Y se formó una compañía que se llamó, o se llama todavía, Color System Technology. Y entre yo y dos muchachos jóvenes más, y ese viejito, desarrollamos la técnica, junto con la compañía Intel y Apple Computer, a colorear películas en blanco y negro. Mucha gente no sabe eso. Que tenemos un orgullo dominicano, que estuvo en, porque el cine cada vez más se va completando, y ustedes los expertos, y cada día se van, van saliendo cosas, y estuviste ahí en uno de los capítulos de la evolución del cine. ¡Qué bien! Sí, yo me acuerdo que a la pequeña oficinita que teníamos en Hollywood, cuando salió por primera vez, el primer trabajo que salió en uno de los canales de Test Turner, nos hicieron una huelga abajo, como que estábamos, estábamos dañando los clásicos. Y me acuerdo que dentro del piquete que había, estaba Martin Scorsese y Woody Allen. Y nosotros por una ventanita, asustados, porque éramos unos muchachos, yo tenía apenas 21, 22 años, ¿tú me entiendes? Y me dieron esa oportunidad de hacer eso, y yo no sabía. Estábamos asustados, porque esta grande figura, piqueteando en una piscina, y es que ellos no entendían que nosotros no estábamos poniendo la mano el celuloide original del clásico, sino que lo pasábamos a video, y en video era que lo coloreábamos para que las generaciones nuevas, en televisión, pudieran ver ese tipo de clásicos, como Maltese Falcon de Humphrey Bogart, y muchísimas películas que en blanco y negro no podían llegar a la televisión. Claro, y la gente se resiste siempre a los cambios. Pero después ya, después dejaron su bulto y ya. ¿Qué más? ¿Qué más hiciste como en televisión o cine en los Estados Unidos? Trabajé en dos películas con Michael Douglas, en una saga que hizo con Kathleen Turner, se llamaba Romance in the Stone, o La Piedra Preciosa, no me acuerdo. Él hizo dos, me acuerdo que fue su primera película producida por él solo, y me acuerdo que la produjo con una tarjeta de crédito American Express, que tenían que ir apagando, y mira, fue un éxito. ¿Y qué hiciste ahí? Ahí hicimos de todo, porque aunque era Michael Douglas, era cine independiente. De todo, hasta voz en off, de la gente que se suponía que hablara en español en Colombia, y hizo producción. Y yo dirigí... En Hollywood tú tienes los actores principales, lo que está más cerca de los actores principales, le llaman atmósfera, y lo que están después de la atmósfera son los extras. Yo dirigía atmósfera de todo lo que era la parte de Colombia, que nos fuimos a ver a Cruz México, a filmar esa parte. Entonces yo era director de todo lo que era atmósfera detrás de los actores. ¿Qué vivencia te dejó esa etapa? O sea, ¿qué pensabas tú con 20 algo de años, 22, 23 años, en ese tiempo sobre la industria? ¿Pensaste en venir a República Dominicana? ¿Cómo era tu estatus mental en ese momento? No, mira, yo me fui a California, e inclusive me casé con una americana, y yo pensé que no volvía más a mi tierra. Aprendí de Michael Douglas a que no importa que tú seas el jefe, no importa que tú seas una estrella, si tú no tratas bien a la gente que trabaja contigo, las cosas que tú vas a hacer no te salen bien. Y me puedo llenar la boca, aquí en este mismo canal le puedo decir a cualquiera de los muchachos que están aquí que trabajan conmigo, si les gustó trabajar conmigo o no. Si lo que hay que comer arroz con habichuelas, yo también como arroz y habichuelas. ¿Cuándo decides volver a República Dominicana? Si estaban tan cómodos allá, instalados allá. ¿Tuviste hijos en Estados Unidos? No. Bueno, tuvimos un embarazo, mi primera esposa y yo, Joyce, pero lo perdió. Yo decido venir aquí cuando me divorcio de Joyce, de mi primera esposa, quien fue una mujer que me enseñó mucho. Fue una mujer que yo todavía la guardo en un sitio muy especial. Entonces como que la cosa no era lo mismo, entonces decidí venir aquí, supuestamente era de vacaciones, entonces conocí a Jackie Núñez del Rico, y me hizo una oferta para un proyecto que él tenía en Teleantillas, que se iba de los programas que él estaba haciendo en el 9. Y me pareció interesante, yo le dije, déjame ver, ¿qué pasa? Y entonces trabajé con Jackie, dos o tres años, hice los telesucesos que fueron como un fenómeno. Ese tipo de cosas no se había hecho todavía en el país. ¿Como una serie? Eran historias cortas que hacíamos en el programa de Jackie, de cualquier cosa que saliera en el periódico, cualquier noticia que saliera en el periódico. ¿Actuado? Sí, actuado, eran pequeños cortometrajes. ¿Se puede decir que es el origen de la teleserie aquí en República Dominicana, lo primero que se hizo? A mí no me gusta hablar y decir que yo fui, que hice de primero. Pero este programa es para eso. O sea, bien, pero yo no... ¿Se había hecho anteriormente? Ahí es donde está el problema, que no sé si se había hecho. No sé si se había hecho, entonces yo sé que yo lo hice. Hicimos como mil episodios. O sea, no fueron dos o tres, no fueron como mil episodios. Y eso salía en el marco del programa. Del programa de Jackie. Salía martes y jueves, o salía miércoles, miércoles y viernes, no me acuerdo. Pero eso era un fenómeno de audiencia. ¿Y luego qué pasó después de ahí? ¿Recibes otra oferta para quedarte? No, entonces después de ahí como que me metí en un limbo. Ni me gustaba aquí ni me gustaba allá. Entonces me fui para California otra vez. Duré como un año en California, pero no quería estar allá. Venía para acá, tampoco quería estar aquí. Es un sentimiento de cuando tú te vas de tu país y tú eres inmigrante, duras tantos años en otro país, te cansas de ese país, entonces de repente tú te conviertes en un desterrado, porque ni te gusta allá ni te gusta aquí. Entonces tú no sabes qué carajo es lo que tú quieres hacer. Y en ese tiempo, no sé, ¿no apareció un amor aquí que de repente te diera motivaciones para quedarte? Sí. Tú sabes que yo me he casado varias veces. No, no, de verdad, esa parte tuya no la manejo muy bien. Sí. ¿Te casaste aquí? Sí, conocí una italiana aquí, me casé, tuvimos una hija de una vez, entonces como que no duró mucho el matrimonio, ella se fue a vivir a Italia con mi primera hija, con Luisa, y entonces en Teleantillas, con lo de Jackie, yo había conocido a una muchacha, Bernadita García, y entonces como que, y ella tenía amor con Faye Vega, el percusionista, y al cabo de dos o tres años me entero de que ella no tiene amor con Faye Vega, entonces como que yo dije, déjame ver si me sale algo ahí. Porque te gustó ella. Sí, me gustó, entonces me salió algo, sí, y tengo, tenía ya, ¿Te casaste con ella? Me casé con Bernadita, un matrimonio de 18 años, 19 años, un matrimonio muy, de mucho trabajo, de mucho, vamos a tirar para adelante, tengo mis hijas con ella. ¿Cuánto? Tengo a Carmen, y a Kiali, y a Carla, y entonces, no, nada, después de un par de años, pues se acabó, pero somos, somos mejores amigos. Sí, ¿hace cuánto tiempo que terminaron las relaciones? Yo creo que Kike y yo tenemos como unos 6 años que nos divorciamos. Tú sabes que, cuando, y tú te ríes cuando dices eso, tú sabes que yo me he casado varias veces, ¿te volviste a casar después de esa ruptura? No, no, de Bernadita, no, tuve una relación con Elizabeth Ruiz, de la cual tengo un hijo varón, mi único hijo varón, se llama Andrés Alfonso, que, la verdad que me lo estoy gozando mucho. Sí, ¿estás enamorado de tu hijo? Totalmente. Alfonso, hablando de la carrera, luego que trabajas con Jackie, que haces esos telesucesos, ¿cuál es el próximo paso que construye tu carrera profesional como realizador? Yo creo que después de, yo hice una película, después que dejé a Jackie, que se llama Tráfico de Niños, fue un esfuerzo muy bonito que hicimos, un grupo, lo perdimos todo, todo lo que perdimos, ¿por qué? no fue nadie a ver la película. ¿Y por qué era mala? ¿Horrible? Yo digo que horrible, hay amigos míos que me dicen que no, que la película es buena, yo digo que horrible. Esa es tu primera película, Tráfico de Niños. Tráfico de Niños. No es que sea horrible, ni que sea tan mala, pero era una película muy gris. ¿Quién quiere una película de robo de niños y que se roban los niños para descuartizarlo y vender los órganos? Oye, es una cosa deprimente. Una cosa deprimente. ¿Y por qué tú elegiste ese tema? Porque éramos jóvenes y creíamos que teníamos que ser cine, de vanguardia, de denuncia, de no sé qué cuantos parates. Pero yo creo que mi vida se empieza a moldear cuando yo me junto con Juan Luis Guerra y hago Mango TV. Porque cuando hago Mango TV combino la parte creativa de mi carrera con la parte gerencial. Entonces aprendo que no solo se debe de vivir de la creatividad y de, como dicen, el artistismo. Entonces con Juan Luis y con el proyecto de Mango TV aprendí a ser un gerente, a ser un director de canal, a ser una persona líder de grupo, porque la televisión tú no la puedes hacer a la mala ni hablándole mal a la gente. Y fue una experiencia muy bonita lo que me lleva entonces a hacer las grandes series dominicanas, las miniseries con Manuel Corripio en el Canal 11. También, como gerente de proyecto, éramos socios en el proyecto. Tú sabes que con Los Corripios acá andaba derecho, ¿entiendes? Con Los Corripios tú no... Que no cuadrola, no, cuadra la cuestión al dedillo, a peso y a centavo. Ahí duré tres años haciendo las series, las grandes series, las guapas, en la América, toda esa serie y entonces de ahí es que viene, yo te diría, uno de mis grandes proyectos de mi vida que fue Telecentro al lado de Ramoncito Báez. ¿Cómo es que llegas a formar parte de este proyecto de Telecentro y cómo se da la transición también para venir a armar esto? Haciendo las miniseries en el Canal 11, la persona que estaba encargado de las ventas de ese proyecto en el grupo Corripio era Alberto Villarroel, el cual nos hicimos muy amigos y entonces Ramón Báez empieza este proyecto aquí en Telecentro en La Paster, no aquí en La Luperón, junto con Guaruala Iranzo y para no hacer el cuento muy largo terminamos Villarroel y yo manejando Telecentro. Fue un proyecto que se nos planteó de en qué tiempo se puede poner un canal que probablemente estaba en último lugar compitiendo con el Canal 4, en qué tiempo se puede poner un canal a competir y nosotros lo dijimos tres años y en menos de un año ya nosotros estábamos compitiendo en un segundo lugar. Creyendo en el talento joven, talento nuevo, algunos talentos nos tildaron de guerra de papeleta, cosa que no es cierto. El único talento que yo me llevé de un canal a otro fue a Jochi Santos. Vía Alfonso Rodríguez que era el director de programación de Telecentro en Canal 13 que va un día y me dice mira, nosotros hemos asumido ahora toda la programación de Telecentro, estamos diseñando y conformando una serie de programas, queremos hacer un programa los sábados y entendemos que la persona ideal está para hacer ese trabajo eres tú porque es un trabajo de animación, es un programa largo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jochi Santos era un asalariado en el Canal 9, tenía como tres cheques, tres chequecitos tenía Jochi. En el show de mediodía le daban un chequecito, en el friendo comiendo le daban otra bolonita y creo que en los fines de semana cuanticando. Entonces yo le digo a Jochi, Jochi, ¿tú quieres tener tu propio programa? Yo no tengo dinero para darte, que guerra de papeleta, aquí no hay guerra de papeleta, yo no creo en esa vaina. Ahora, yo lo que te doy es tu propio programa. Podemos tirar un numerito bonito en cuestión de que ya yo no tengo que estar ni con los programas de Freddy, ni Televisa, o sea, todo eso, con los resumen en un solo día, vamos arriba. Y si es verdad que tú eres un león, vamos a facturar billetes y la mitad es tuyo y el programa es tuyo y ahí nace divertido, divertido con Jochi. Fue la única figura conocida en el medio que yo me llevé para allá. Después nosotros hicimos Ciudad Nueva, Electroloco, Venderé. Hola, ¿qué tal amigos? Otra noche. ¿Te gustaría trabajar en una película triple esquema? ¿Sí? ¿Te gusta la política? Ay, no. Ah, pues tú no puedes trabajar en películas porno. Ay, ¿por qué? No te gustan las posiciones. ¡Gosa de la total! ¡Gosa, goza! ¡Gosa de la total! ¡Fring! Humphrey. Sí, buenas, con la doctora Dulce Martínez. Estudio 13, que era de cine, hicimos un programa Mediodía con Pedrito Núñez. Bueno, todo lo que hicimos era con gente joven y ese canal llegó a competir por primer, segundo lugar. Bueno. Cuando yo me voy, por razones que no creo que damos de hablar, es cuando empiezan a llegar los Freddy Vera, los Núñez Piera, los fulanitos. Pero yo no tuve en esa etapa. La etapa mía fue la inicial. ¿Y por qué te vas? Cosas. ¿Sí? ¿Sí? Una serie de argentinos idiotas que no sabían un carajo lo que estaban haciendo, que ganaban 25 mil dólares. Aquí trajeron un mexicano que no sé dónde el carajo, lo trajeron, no sabía nada tampoco. Esto se llenó de argentinos. Entonces, se llenó de argentinos, de mexicanos, de venezolanos, unos genios que se gradúan en los aviones, salen de allá meseros de un restaurante y llegan aquí ya ejecutivos de canales. Y esto se convirtió en un festinaje que yo no estaba de acuerdo con esa vaina y me fui. Gracias a Dios que José Miguel Bonetti me llamó de una vez para que hiciera lo mismo que hice yo aquí, lo hiciera en antena. ¿Cuál es el primer proyecto que sale al aire en antena? Lo mismo que yo hice en el 13 lo hice en antena. O sea, aquí yo hice Electroloco, Ciudad Nueva, Bemberet, Programa en la Mañana, El Mediodía. En antena yo hice lo mismo, Pobre Presidente, Rincón Paraíso, Programa en la Noche, Aperísimo, Fulanito Penseo, o sea, con gente joven igualito otra vez. Mira lo que yo tengo para ti ahora, para que se mueva. Y tiramos para arriba Antena Latina también. Porque, oye, la televisión es un negocio complicado, pero si tú lo conoces, es un negocio muy bonito, muy fructífero, y si se maneja adecuadamente, yo creo que las cosas se pueden hacer. Esos sitcoms, como le llaman, esas... Comedias de situación. Esas comedias, sí. Aquí, ahora mismo, no se está haciendo prácticamente nada de eso. ¿Por qué? O sea, hemos visto, por ejemplo, retransmisión de lo que tú hacías en antena, es muy caro, es difícil conseguir la gente. ¿Por qué ya no se hace? Porque tú tienes que tener una infraestructura de estudios para tú poder condenar un estudio como este simple y llanamente para ese tipo de programa que al final de cuentas, en tiempo aire, solamente te cubre media hora. Hay muchos talentos que vemos hoy día que pasaron por la mano tuya o que tú lo lanzaste. Hablábamos ahorita, antes de la pausa, del caso de Mariela, de Georgina, esas series que... Maui Espinosa, creo, también. Maui fue la primera que hizo series conmigo. Cuéntame de esas series que se convirtió en todo un ícono, esa serie. Haciéndole honor a su título, grandes series dominicanas. Yo quería hacer la vida de Orlando Martínez, yo quería hacer algo de la Revolución de Abril, yo quería hacer a Camaño, yo quería hacer a Otto Morales, yo quería hacer el secuestro de Crowley, yo quería hacer grandes historias para glorificar figuras de nuestro país que hoy por hoy, por eso es que cuando todo el mundo conoce a Sobeida y a Figueroa Agosto, pero nadie conoce a Otto Morales, nadie conoce a Mín Abel, porque somos un pueblo que no glorifica sus figuras. Si no, todo lo contrario. Sino todo lo contrario que glorificamos los bandidos, las putas, los narcotraficantes, los narcotraficantes, la gente deshonesta. Aquí se celebra que un funcionario se haya robado medio país y que sea multimillonario, pero si te invita a su casa en Romana, tú vas y te le bebes la champañita y todo el mundo coge el cuadre de rico sabiendo que ese dinero fue robado, estafado al Estado. Entonces aquí nadie se atreve en un restaurante a encontrarse con un ladrón de eso y pararse y vocearle. Mira ladrón de mierda, vete de aquí, que yo no te quiero comer o al lado tuyo. ¿Tú lo haces? Yo lo he hecho un par de veces porque me han ido a saludar. Y yo les he dicho no me vengan a saludar, que yo hablé mal de ti hace dos semanas, entonces no soy hipócrita, que yo dije que tú eres un ladrón y te robaste todo lo que tú tenías. No me vengan a saludar. No te da miedo eso. Dicen que soy un ogro y que soy un pesado y que soy un antisocial. Pero que te agredan, no te da miedo. Te tirotearon el otro día a tus oficinas. Yo estaba en Argentina, o sea que son tan estúpidos que tirotean en las oficinas que yo estoy en Argentina. Tiroteenme cuando estoy aquí. Tú no le tienes miedo a nada. Y si me muero cuál es el malito problema. No morir, no vamos a morir todos. Yo lo que no me puedo quedar callado. Yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que decir lo que siento. ¿Y qué resultado te ha dado decir? O sea, ¿qué tan satisfecho te sientes de, por ejemplo, eso de grandes series dominicanas, ¿hasta qué punto llegaste a consolidar ese proyecto? Hay varias. No, yo no pude hacer lo que quise hacer porque el mundo comercial me lo prohibió. O sea, me obligaron a cambiar los temas porque yo no puedo hacer una miniserie para un canal y que no tenga patrocinio. Entonces, cuando iba a las grandes empresas y yo decía yo quiero hacer una miniserie de Camaño me decían tan fuerte eso. Entonces, tuve que cambiarlo por la ciguapa, por el muelú. ¿Usted sabe quién está muerto o no con tan solo una mirada? Hasta los muertos que caminan. Mierda, coño. bienvenido al mundo del mundo del sí, de sí, de sí, de sí, de la lágrima. Yo no veo que tenga nada de malo eso. No estamos haciendo nada malo. Bueno, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra y... Que sí fueron comerciales y que se quedaron en la cultura dominicana. Y fueron buenas porque entonces yo lo que hice fue que me fui a la parte de las leyendas y de los mitos y de la parte cultural y de las creencias nuestras de los pueblos. Entonces, pero... Y no es que desvalore el trabajo. Lo que pasa es que yo quería hacer un trabajo. Yo quería ser narcisazo. Pero no se puede. Bueno, a lo mejor se podrá en algún momento. Vamos a hablar de cine. Decías que tu primera película fue un fracaso, el tráfico de niños. ¿Cuándo ya llega la etapa de que vas a hacer cine, de que diriges tu primera película comercial en esta etapa? Después que Ángel Muñiz en el 94 va a hacer Nueva York y da con la fórmula que todos andábamos buscando. No llevé a un comediante a la televisión. Llevé a un personaje que evidentemente estaba hecho por un comediante. Pero bueno, aceptando lo que me dices como una fórmula, entendíamos que habíamos tenido éxito. Eventualmente pensé que había creado un monstruo. Ángel Muñiz hace una película, comedia, pero con una denuncia social que es que todo el dominicano cree que y no sepa Nueva York se le resolvió la vida y en Nueva York uno ilegal, sin trabajo, es un infierno. Entonces de repente vemos que los cines están abarrotados de gente yendo a ver una película dominicana, no importa qué película esté al lado. duro de matar con Bruce Willis y lo que sea. La gente iba a ver Nueva York. Entonces todos vimos eso, todos cogimos por el mismo camino. Vamos a hacer comedia, un denuncia social o con un tema que por lo menos te deje un mensaje. Entonces yo hago macho de mujer. que es una comedia, pero que te da un buen mensaje del machismo y de la pegadera de cuernos como viven unos hombres latinos que no importa que un hombre esté a las 3 de la mañana en la calle bailando y bebiendo romo con otra mujer que no sea su esposa pero si la esposa lo hace entonces la esposa es una vagamunda. ¿Y cómo fue la experiencia de trabajar con Roberto Ángel? Muy buena, excelente experiencia. Fue la primera película que hice ya comercial que fue un éxito 460.000 taquillas cerca de los 100 millones de pesos de venta fue un conglomerado que hice ahí los socios eran Manuel Corripio Domingo Bermúdez Miguel Bonetti Los Salcedos todo el mundo tenía un pedazo teníamos todos los canales todos los medios de comunicación todos los periódicos promocionamos eso como cosa loca y obviamente fue un éxito. Funcionó. De ahí es que sale entonces la sociedad mía con José Miguel Bonetti ¿Y cuál fue la próxima película después de ahí? La próxima fue Junior ¡Ay que me encanta! Tú me excusas pero la mayoría de los riquitos son unos comemierda yo me paso los fines de semana jodiendo en la lacha del viejo jugando golf o tenis eso no quiere decir que yo sea un comemierda y que tú no lo seas Me encanta de verdad yo pienso y parte de mí estás también que debe estar en los primeros lugares de las mejores películas dominicanas si no la mejor porque yo pienso que conjuga lo de la denuncia el mensaje pero es buena o sea cumples ahí con dar el buen mensaje pero es entretenida tiene de todo un poco Sí Es una película muy buena me dieron mucho premio inclusive me nominaron a un Goya de España que creo que es la única película que han nominado a un Goya Te estás obsesionado con esa película de Arnold Junior porque en la primera embarazas al protagonista y la segunda se llama Junior ¿Tiene algo que ver? ¿Te marcó esa película? No, no no tiene nada que ver no tiene nada que ver inclusive muchas de las cosas que yo escribí en Junior tienen que ver con mi vida privada porque yo crecí en dinero sin embargo mis dos hermanos fueron a universidades privadas y yo dije que no que yo quería ir a la UAS entonces mientras mis amigos estudiaban conocidos de los ricos yo me iba a los minas a comer un sancocho con los compañeros míos de trabajo de estudiantes de la UAS ¿Qué tú piensas que te ala al barrio a lo popular al pueblo? La sinceridad que tiene el pobre el pobre tiene dos tazas de café y te brinda una sin darle mucha mente y sin después sacarte en cara diablo yo hubiera tenido dos tazas de café ahora pero como te brindé una nada más tengo una taza de café el pobre te brinda lo que tiene con gusto el pobre es sencillo el pobre no anda con toda esa pendejada de alta sociedad y la crema de la crema en un país muerto de la hambre gente hablando de alta sociedad saliendo de ridículo en revistas de ritmo social y vaina de esas ¿Tú no crees en eso? En sociedad Es una manera tan ridícula ¿Te sientes realizado con esa película de Junior? ¿Como que da tu mensaje fue reconocida? ¿Sientes que es tu obra maestra? No, 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 no yo inclusive me siento me siento muy bien de una de las miniseries que hice que fue cáncer un asesino asilente que trataba el tema del cáncer de mama que es un cáncer que si se detecta a tiempo se puede prevenir lo que pasa es que la mayoría de las mujeres van a chequearse el seno cuando les duele y deben de chequearlo antes de que duela deben de chequearlo periódicamente para si detectan algo antes de que haya dolor entonces si yo salvé una que otra vida con esa serie me siento muy bien ¿No te ha preocupado de repente actuar? o sea hay gente que quiere hacer muchas cosas que quiere escribir dirigir actuar Yo he actuado en muchas de las cosas que yo he hecho Oye mil billetes yo te llevo el sol ya no me quemará si te vas las estrellas se dispersarán Ay perdónenme usted ¿Quién no pudo creer lo que estoy oyendo? O sea que a ti no te importa lo que haga esa gente Ese no es nuestro negocio meter preso a la gente el negocio de nosotros es informarle a la nación de lo que está pasando Algo tú me miras Esa película Playboy ¿Qué sabor te dejó? Playboy me dejó un sabor muy bueno porque fue una película con un gran mensaje de que puedes salir de la pobreza jugando pelota pero si no vas por el camino que si te metes en el camino de las drogas y de los esteroides puedes volver a caer al mismo sitio donde saliste entonces me dejó un muy buen sabor con el fruto de la película con todo pasé mucho trabajo con la mexicana esa que priva yo no sé en qué la Marlene Favela esa no la soporto ¿Y por qué traen mujeres de fuera? ¿No hay mujeres suficientemente bonitas o buenas actrices aquí? O sea vemos que por ejemplo la película que hace Roberto Ángel casi siempre trae una de fuera alguna que tú has hecho también traen una de fuera ¿Por qué? ¿Vende eso? En los inicios nosotros pensábamos que si teníamos un elenco de dominicanos pero traíamos una mexicana famosa de esa de novela podíamos vender la película ya mentira ya tú ves que ya no están trayendo nadie ya Robertico Robertico no está trayendo nadie tampoco Robertico tiene a Boquepiano y a Manolo Zuna ¿Entiendes? Lo que pasa es que uno estaba aprendiendo sobre la marcha uno pensaba que también se podía hacer contratábamos mexicanas porque se supone que el mercado más grande latino es el mexicano de hecho Patty Manterol en una entrevista que le hicimos en uno de esos viajes que dimos habló horrible del cine de aquí que participó en una película de las de aquí si pero esa tipa es una estúpida come M si si eso es lo que es ella una frustrada o sea además o sea que ha hecho ella mejor que lo que hizo aquí dime esas novelas son malísimas a ella la ponen ahí porque es mujer del dueño todo el mundo lo sabe eso que es mujer de las Cajas Gallín o no entonces que es lo que es estúpida está hablando de disparate de que el cine americano es mal pues si hablando de tu otra película que hiciste con Raymond y Miguel pero no es verdad tu sabes que eso es verdad no me sabía eso una de las 10 mujeres de Cajas Gallín por eso que la ponen o sea se usa ya lo de Megadiva también igualito que aquí ok como fue la experiencia de trabajar con Raymond y Miguel y esa película como ponderas tú si estás viendo todos tus hijos todos tus trabajos esa de al fin ni al cabo que pasó en esa película que no fue tan exitosa como Junior y que por ejemplo Raymond y Miguel que son exitosos en todo lo que hacen como que de repente como que no no reportó eso que se esperaba que pasó ahí vuelve y te digo cuando 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 un compositor o un cantante hace un CD hace 12 canciones no se sabe tu reconoces que no la pegaste no metió un de pata enorme de boca nos fuimos eso es lo que se llama un disparate yo también digo la verdad de mí que tú quieres que te diga mi amor eso lo que llamo un tollo de marca mayor que tú quieres metimos la pata como va a ser claro de que vamos unos vampiros y una vaina y unos efectos especiales que saben una porquería un tollo esa vaina pero todo el mundo hecho todo yo los mejores directores del mundo han hecho disparate o sea tener a Raymond y Miguel en una en una película hoy nosotros nos reíamos de disparate que estábamos siendo pero ya estábamos metido en el lío que se quiere que hagamos a mitad de película con 10 millones de pesos gastados vamos a seguir muchachos vamos a seguir con este vampiro y esta vaina porque mira no podemos coger para atrás revisa a ver tú no has cenado cómeme 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 y Raymond una mamá me dice ay Dios mío y estos vampiros digo yo dale para allá Raymond me dio más risa que la película dale para allá Raymond que ya estábamos en este lío que tú quieres que haga entonces yo porque estos son los efectos especiales para muchísima gente que trajimos de fuera de Nueva York y los extra de dónde los sacaron gente como negra vampiro negro yo me acuerdo que Miguel me dijo la única película que hay vampiro negro es esta en el único país del mundo que hay vampiro negro en esta maldita película que me decía Miguel comando quedó con toda la policía cabo váyase con esos tres policías por un lado izquierdo hijo de la casa Wilson pero usted está humillando al de sur porque llegaron los que hacemos pero y como te compones de un fracaso taquillero y teniendo los más taquilleros que la pegan en todo Raymond y Miguel Raymond específicamente no te reclamó pero papá no porque tú sabes que es un trabajo de equipo ellos fueron a mi oficina y me dijeron Alfonso a nosotros no han rebotado de todos lados para hacer una película del cabo a su lado y del otro personaje que tiene Miguel que se llama el Joe yo le digo bueno Raymond déjame ver porque yo no soy que he decidido solo pero ellos me dicen me han rebotado de todos lados he movido a todos lados y nadie quiere hacer una película con el cabo entonces yo le digo a mi socio a Miguel y digo yo vamos a meternos en este libro yo no sé bien yo no sé de esta manera mucho de comedia y de los remos y Miguel y este cabo a su lado pero vamos a meternos y Miguel le dice pues vamos a meternos y en colaboración entre todos hemos empezado a trabajar este pequeñito guión que había hecho Feliz Peña como que le dice La Tata pero un guioncito como de 25 30 páginas y tú sabes que uno hablando de disparate empieza a meterse en camino en camisa de 11 y yo no sé quién fue que se inventó esa vaina de los vampiros y a todo el mundo le gustó la idea la pegamos con los vampiros y por ahí arrancamos y escribimos todo eso de disparate y eso no sirvió entonces al final cuando viste los números qué enseñanza te dejó cómo aprendiste de todo lo que hemos hablado entonces a veces tú la pegas a veces no porque este es un negocio que tú lo haces para que la gente te diga sí o no entonces si hicimos macho de mujer y vendimos 450 mil taquillas casi 100 millones de pesos si hicimos un junior nos nominaron un Goya si hicimos un play ball vendimos 380 mil taquillas teníamos que dar una metidita de pata mi amor verdad eres muy atrevido y precisamente vamos a hablar ahora de tu nueva creación que es un tema no tratado igual que aquí nadie había hecho vampiros estás tratando un tema muy difícil cómo te surgió esto no quedaste satisfecho con la experiencia del niño cómo se llama la primera del tráfico de niños no te da miedo algo tan atrevido no para nada Pink Bullies es una película que cuando el presidente de los Golden Globe nos invitó a Los Ángeles a hacer una presentación especial de Junior esa noche conversé con Zoe Saldaña que estaba presente y me me externó la idea de hacer una película de una muchacha dominicana que se la lleve en algún país a prostituirla como las miles de prostitutas dominicanas que hay en España en Estados Unidos en Argentina de por Dios hay más de 2.000 muchachas que no llegan a 20 años en Argentina prostituyéndose entonces Zoe obviamente la carrera de ella despegó que ya uno ni el VIP el de ella tiene pero la idea quedó entonces yo le dije a Miguel mira te acuerdas lo que hablamos con Zoe vamos a hacer esa vaina aunque nos vayamos de pecho otra vez aunque nos vayamos aunque nos rompamos otra vez pero yo creo que si con esa película yo puedo quitarle la idea a una sola muchacha de no irse fuera prostituirse porque te digo yo voy a Argentina todos los años a ese laboratorio y yo soy de lo que me meto en la candelada yo fui a constitución donde viven las prostitutas dominicanas y aquello da ganas de llorar entonces si yo puedo convencer con esta película por lo menos a una muchacha que no vaya cumplirme con mentiras o sea que de repente cuando vemos el anuncio que vemos esa exhibición y las mujeres con pocas ropas detrás de todo esto hay una decisión firme de llevar un mensaje precisamente para todo lo contrario que estamos viendo acuérdate que yo te dije ahorita que nosotros todos aprendimos de la fórmula de Ángel Muñiz en el 94 con Nueva York hacer películas entretenidas puede ser comedia puede ser sexo puede ser desnudez puede ser lo que tú quieras vampiro pero tiene que tener un mensaje yo creo que al fin y al cabo no tenía mensaje por eso fue el disparate tan grande tú ves por eso me acabo de dar cuenta porque no sirvió pero tiene que tener un mensaje mi amor porque si no tiene un mensaje la gente no tiene por qué ella ver esa película pero cómo lograste convencer a Lisbeth por ejemplo de hacer esas escenas a todas las muchachas que están ahí es primera vez que vamos a ver actrices dominicanas tan desnudas ¿verdad? en el cine tan desnuda no desnuda desnuda desnudo full no total mi amor escenas fuertes es una película de prostitución hay escenas de sadomasoquismo hay escenas de golpe hay maltrato a la mujer hay consumo de droga hay de todo es una historia de una muchacha que se la llevan a prostituirse en Nueva York ilegal o sea que no es una prostituta de internet que tiene que tiene web page y que tiene no no ilegal que termina en los centros de crack inclusive la película arranca con que a ella en los primeros 5 segundos de la película la matan ¿y cómo está la película entonces? recuentos de cómo llegó y qué fue lo que pasó pero para que tú para que la gente entienda dijimos vamos a matarla en los primeros 10 segundos así es que arranca la película Alfonso ¿cómo te sientes con la reflexión de esta película? ¿cómo te sientes de poder a pesar de los pesares que tú eres uno de los abanderados de la lucha contra la piratería bueno poder seguir haciendo cine y tener esta película puesta yo digo que es una película que estoy muy orgulloso bueno yo también estoy muy orgullosa de haber contado tu historia quiero seguir hablando contigo tenemos mucho que conversar pero el tiempo en televisión ya tú sabes que se acaba así es que es una maravillosa experiencia poder ver lo que estás haciendo ahora pero todo lo que pasaste y cómo te formaste y que mucha gente que admira tu trabajo pueda ver qué hay detrás también de esa trayectoria gracias mi amor por la invitación tenía mucho tiempo que no hablaba de mi vida tengo un amigo que a veces me llama y me dice ven para mi casa para que hablemos de mí eso es Ángel Muñiz Ángel me llama ven para mi casa para que hablemos un chín de mí tenía mucho tiempo que no hablaba de mí hay cosas que se me habían olvidado que tú trajiste a recordarlas gracias mi amor bueno gracias a ti muchas bendiciones y que puedas seguir haciendo buenos trabajos y amando un buen mensaje gracias a ti por la invitación gracias a ti 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 gracias a ti